Mi mochila no estaba así Yo te veo Por eso aquí se movió Esas muñecas al lado de su casita O sea, ¿ya ha estado allá afuera? Merlines, tenemos mucho miedo Ni siquiera sabía que yo iba a grabar un video hoy Es que mi hermana salió y me dejó encargada a mis sobrinas Aranza y a Pris Pris ya estaba rueda Y hace ratito estábamos acostadas Ya no estaba agarrando el suelo ¿Qué pasa? Te digo, ¿qué pasa? Luego Kiara se voltea y luego empieza a grabar a... Y luego sí me da miedo y luego la regaño porque... ¿Te asusta? Me asusta O luego se pone abajo de mi cama y mete su cabeza y el piso ¿Abajo de la cama? Abajo de la cama No, yo empezamos a grabar Porque estaban dos, los muñecos de Aranza en ese mueble Ahorita los voy a enseñar Y se cayó dos muñecas Es que no es la única vez que me ha pasado Yo me ha pasado como... Todas las veces que me voy a dormir Siempre pongo mis muñecas ahí Y son esas dos muñecas las que siempre se caen Estas son las muñecas de Aranza que siempre se caen Y estas muñecas estaban aquí Ok, puede ser que se hayan caído porque estaban mal colocadas Pero, ¿por qué siempre se caen esas dos muñecas Aranza? Dios mío ¿Qué? Como que siento un jalón que me jade a mi mamá No sé qué pasa No sé si se acuerden que hace mucho tiempo Estábamos investigando mi casa, la de mi mamá Después le pausé porque la verdad a mi mamá le dio miedo Todos los videos Y me dijo, hija, es que me da miedo Todo lo que pasa en mi casa Y dije, ok, le voy a parar a los videos de la casa de mi mamá Y ahorita que estoy en la casa de Aranza y que pasa lo mismo Es como O sea, la familia tiene espíritus Sí A veces son buenos, a veces son malos, no se sabe Ojalá sean espíritus buenos Ojalá Tengo una idea, Aranza ¿Qué te parece si grabamos? O sea, si ya nos vamos a dormir normales Y grabamos Y grabamos Mi mochila no estaba así Mi mochila no estaba así Deme un segundo, déjenme ver Porque yo no vi, no vi que se movió Según yo se movió el cable Esperen Y grabamos Y grabamos Y grabamos Merlínez, ya acabo de ver el video Y si se movió la mochila No manches, qué miedo ¿Por qué se habría movido? El aire no entra ¿Qué tienes en esa mochila, Aranza? No es cierto A ver, a ver, espérate ¿Qué tienes en esta mochila? Bien A ver, a ver Al lado del cuarto de Aranza Está el cuarto de Brice Entonces, creo que voy a llevar a Aranza Al cuarto de Brice ¿Ok? ¿Te vas a dormir con Brice? Sí Ay No, 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 no No quiero sonar, no quiero sonar No, nada, Aranza Ok, esta es la hora Vea Sí, Aranza Mejor vete a dormir con este Con Brice Deja que ir aquí conmigo ¿Ok? Sí Espera Yo te veo Adiós, Connie Adiós, Aranza Ok No quería decirles nada de esto porque estaba Aranza Y porque no quiero que Aranza se asuste Es demasiado raro que siempre se caigan esas muñecas Y que ahora se haya caído su bolsa de juguetes Es como si Alguien quisiera agarrar a sus juguetes ¿Y quién agarra a los juguetes? Pues un niño Como si un alma de un niño Un alma de una niña Son muñecas No lo había pensado Y aquí nada más tiene Barbies O sea, puede ser hasta una niña Un alma, no sé Que quiera jugar con ella Y no por eso significa que sea algo malo Pero si da miedo Aranza dice que los lugares en donde Kiara está viendo la puerta Kiara Ay no Ay no ¿Qué fue eso? Un gato Creo que es un gato Escucha un gatito ¿Por qué llora? Ay Merlín El gato está llorando Ay, qué miedo ¿Por qué no quieres entrar? Como que el gatito Los gatos son muy inteligentes Y ya saben que dicen que los gatos ven cosas Ese gatito no es de aquí Este gatito es del vecino Ay, la nena ¿Vas a entrar? Mira cómo me hace Hola chiquita Pásale No quiere pasar el gato Merlín Se sale Ven A ver Vamos a intentar otra vez meterlo Ok Déjenme Déjenme ver bien el cuarto de Aranza Déjenme esculcar cosas Déjenme ver paredes ¿Saben qué? Voy a prender la luz Porque esto lo estaba haciendo a oscuras Pero no Es que a mí me da miedo prender la luz Porque siento que así me ven De todos lados de la ventana No manches Me espanté con mi reflejo Ya Ya prendí la luz Kiara, Kiara, Kiara Kiara, Kiara se metió abajo de la cama Kiara Kiara No manches, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Kiara Me está dando miedo ¿Qué sacaste de ahí, Kiara? ¿Qué es eso? No manches, ¿qué es eso? Kiara está parada en la puerta Esto es muy raro, esa cosa que es Como que es un Ay, no sé Ok, acabo de prender el flash Es que tampoco puede haber nada acá abajo Porque no tiene O sea, acá vamos Aranza y yo No tiene mucho que hicimos un video acá abajo Entonces Eso está muy raro, Merlínez No, esto que encontramos es muy raro Puede ser que eso sea No sé por qué estoy hablando así Pero puede ser que eso sea Lo que no dejaba dormir Aranza Lo que hacía que le daba miedo A ver, abajo del cocho Su cama de Aranza Ok, todo, 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 todo Está normal El dibujo de Aranza Espero que esta sea la mano de Aranza ¿Se imaginan que Aranza me diga Yo no le puse esa mano, tía? Me muero Este, supongo que es el espacio En donde ella ha de jugar mucho Por eso aquí se movió Y sus muñecas al lado de su casita Como que la vibra estaba aquí Ay, no, qué miedo En serio, qué miedo Todo normal Este es un cajón de juegos de Aranza Vente, Chiara ¿Por qué siempre estás en la puerta? Voy a hablar con mi hermana Con la mamá de Aranza De que me dé chance A investigar qué está pasando Aquí en el cuarto de Aranza Porque eso no está normal Mira, me dio mucho miedo Lo que no supero Es la mochila Porque la mochila No es como que estaba mal puesta No quise hacer Decir nada hace rato Porque estaba Aranza Y no quiero asustarla No quiero que ella se ¿Quiara fuiste tú? Sonaron como garras Como garras Sí, pudo haber sido Kiara Y no quiero asustarla No quiero que ella Tenemos que hacer algo Para que Aranza pueda dormir En su cuarto No, pero lo voy a hacer todo tranquilo No quiero asustarla No quiero que ella piense otra cosa Pues es su habitación Pero es muy común Como que haya un espíritu De una niña Que quiera jugar con ella Me recuerda mucho Mucho a mi caso De infancia, Melina Es porque todo Todo, todo Lo relacionaba Con mi Con Yo de niña Todo, todo Pero en mi caso Eran los duendecitos Que yo estaba loca Que decía Que tenía en mi cuarto ¿Se imaginan Que sean los mismos Que querían jugar conmigo? Pues ya me voy a dormir Creo que me voy a meter a dormir Con Aranza en compis Porque no me quiero dormir aquí Son las 3.57 Justamente la hora pesada Ya, ya me voy, Melines Pues nada Yo soy Connie Y esto fue Connie Bye, Melines Gracias por acompañarme Gracias Les prometo Que ni siquiera pensaba Grabar un video Les prometo Que todo se dio Pongan en los comentarios Ustedes vieron algo Escucharon algo Ay, tengo miedo Mejor ven con las niñas Adiós, Melines O sea, ya estaba allá afuera Miren quién se acaba de meter ¿Quién está abajo de la cama? Les juro que acaba de entrar No sé en qué momento Se fue tan rápido por allá Ella sí es la gatita de Brice Igual abajo de la cama Miren cómo está Parece ser que La cosa rara Está abajo de la cama ¡Ey! ¡No te vayas! 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 ¡Ey! ¡No te vayas! Aquí hay más videos Que te pueden gustar ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!